Muy bien, dos canadienses en un avión, uno le dice al otro Ah, mi novia acaba de terminar conmigo Oh, no te preocupes, ya sabes lo que dicen, esas nubes solo harán que te estrelles Oh, gracias, creo que ¿qué? Y bueno, ¿qué haces para vivir? Oh, ya sabes, volar aviones Sí, ¿qué aviones? Justamente este de aquí Oh, qué bien Solo es broma, Canadá, ya sabes que sí te quiero Algunos de mis mejores amigos son canadienses